Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy SimmerSommer y hoy quiero inaugurar este espacio comentando acerca de un nuevo reto que he estado creando para los Sims 4 y es un reto que está basado en las películas de navidad principalmente ¿Qué sabemos de las películas de navidad? Pues lo típico, son digamos bastante idealistas, llenas de magia, los protagonistas siempre están pasando por una época difícil o complicada en sus vidas y siempre pasa algo, se van de viaje, regresan a su pueblo natal o se van a vivir a otro pueblo perdido en el mundo y la vida les cambia encuentran el amor, se hacen millonarios, cumplen sus sueños, salvan la navidad, conocen a papá noel santa claus como lo llames en fin, o conocen a un príncipe y se casan con el príncipe, cosas increíbles otra cosa fantástica de las películas de navidad además es que el tiempo que hay entre digamos el 24 de diciembre y el 31 de diciembre pues es eterno y allí les da tiempo a ellos, a todos, o sea pueden viajar, participar en concursos crear una empresa, hacer que la empresa triunfe en plena nieve, o sea es increíble, increíble y siempre tiene ese factor cursi de digamos que rápido se enamora la gente bueno eso también es muy común en las comedias románticas obviamente pero bueno es ese estilo, además que siempre normalmente está ambientada como en un pueblo pequeño o en un lugar idílico muy relacionado con la estética navideña entonces pues estaba pensando en eso y dije pero a ver esto sería interesante trasladarlo un poco a los Sims porque es un poco alcanzar la perfección en una época en este caso de navidad y dije pues vamos a intentar crear un reto de este estilo y que bueno que sea en parte reto y también un poco que contenga un poco de storytelling así que no sea solo de bueno vamos a cumplir estos objetivos y ya está sino que vamos a cumplir estos objetivos pero hay ciertas razones vamos a comenzar por presentar un poco el entorno donde se va a desarrollar el juego se va a desarrollar principalmente en Willow Creek bueno como vemos la mayoría de las casas las he descargado de la galería son muy navideñas todas o sea no hay una sola en la que entremos que no tenga el tema de navidad así que por esa parte estamos cubiertos y bueno vamos a empezar por los personajes de último presentaremos a nuestra personaje principal y bueno por poner en contexto antes de comenzar nuestra personaje principal se llama Holly y acaba de regresar a su pueblo natal que es Willow Creek ¿por qué? porque su novio de muchos años la dejó por otra chica y bueno ella los descubrió realmente en pleno acto y fue muy duro para ella obviamente además a la vez de que le pasa eso en la empresa en la que trabajaba que era una ya era diseñadora de estampillas digitales pues la empresa se fue a la bancarrota y se quedó sin trabajo entonces decidió volver a su precioso pueblo natal de Willow Creek y pues ahora sí vamos a presentar a la gente un poco aquí está el alcalde y su familia que son sims descargados de la galería una mezcla de todos aquí está el alcalde Elliot Simpson su nueva esposa que es Pamela Simpson su hijo Jonas él antes había estado casado con otra chica pero que es la madre de Jonas pero esta señora lo dejó se fue a vivir a los sims 3 y pues él se quedó solo Elliot se quedó solo y luego conoció a Pamela y luego con Pamela tuvo a esta pequeña niña Alice y tienen esta perrita que se llama Rainbow el problema es que Jonas pues no le gusta mucho la idea de que su padre se haya vuelto a casar y menos con esta mujer que le parece que se está aprovechando de él pero bueno luego aquí tenemos a los Snowflakes que son los padres de nuestra protagonista Holly y de otra chica llamada Monica aquí está Claire que es la madre por supuesto siempre hay una Claire John por supuesto también perfectamente y bueno como curiosidad Claire es un sim que descarga de la galería que está basado en Angelina Jolie y John también lo descarga de la galería y es John Smith de Bocahontas luego aquí tenemos a los Nutcracker Nutcracker como sea que están conformados por Robert Nutcracker Sol Pine y Bud Pine que es el hijo de Sol Robert y Sol son amigos y viven juntos por una circunstancia que ocurrió que tiene que ver con esta casa de Grace y Frankie inicialmente Robert y Grace estaban casados y Sol y Frankie estaban casados pero Frankie y Grace se dieron cuenta de que estaban enamoradas y los dejaron y se fueron a vivir juntas y también luego se casaron con Grace y Frankie también vive la hija de Grace y Robert que es Brianna y luego por aquí tenemos a este es hijo de Frankie y de Sol y esta es hija de Grace y de Robert que bueno ellos dos entre toda la historia de su familia el divorcio, sus madres lesbianas pues se dieron cuenta de que estaba enamorado y decidieron casarse también si hay alguien que haya visto la serie de Netflix que se llama Grace and Frankie pues se va a conocer la historia sin embargo aquí está presentada al revés en la serie de Netflix son ellos dos son Robert y Sol los que deciden dejar a sus mujeres y casarse y bueno eso revoluciona a toda la familia y yo dije bueno esa historia me encanta porque la serie me encanta y dije bueno la voy a incluir pero invertida luego aquí tenemos a Jonathan a Bobby y a Greta Bobby Bobby Natal Jonathan Natal y el gatito Frosty y bueno Greta es una bebé por lo tanto no se ve aquí Bobby y Jonathan están basados eso nos descargué de la galería también pero están basados en la serie de Netflix también juro que Netflix no me está pagando nada por mencionarlos en la serie de Netflix de Queer Eye y allí bueno es un reality más que nada del cual estoy enamoradísima me encanta es el mejor del mundo y bueno allí hay cinco chicos que es como que van a ayudar a otras personas y arreglarles un poco la vida y bueno Jonathan se encarga de la parte de peluquería eso en la serie y Bobby de la parte de decoración y aquí yo dije bueno voy a unir estos dos y los voy a casar y bueno pues ya están casados y acaban de adoptar a Greta que es una pequeñita y su gatito luego aquí tenemos a la familia Klaus que también está descargada de la galería y bueno la historia aquí está Camila y Jimmy su esposo y la historia es que bueno ellos se conocieron ya bastante adultos y tuvieron gemelas que son Rafaela y Gabriela al tiempo también tuvieron a Sally y justamente antes de envejecer pues Camila descubrió que estaba embarazada de gemelos otra vez y tuvieron a Sammy que es verde por cierto y a Susie porque Sammy es verde pues tal vez tendrá algo que ver con el mago de Oz si hay algún fan de Wicked aquí me entenderá y bueno ahora el reto de Camila y de Jimmy pues es que está en una edad avanzada y tienen que cuidar a todos estos niños sobre todo a estos infantes y bueno ellos son imitadores de Clement Frost y de no sé cómo se llama la mujer de Clement Frost pero podemos decir que es Clementina Frost y tienen como un show de Navidad de invierno luego tenemos por aquí a Kabir y a Adira Kabir y Adira son hermanos se quedaron huérfanos y bueno desde ese momento Kabir asumió la responsabilidad de criar a su hermanita y bueno de ir de la casa y pues claro le está muy preocupado por temas monetarios luego tenemos aquí a la familia Baker que también es de la galería y son como la familia ideal siempre en todos los pueblos hay una familia ideal que se quiere se adora es adorable pues está Harry Jillian Josie Josh Hula Yula no sé cómo se pronuncia y por aquí tenemos a Dasher y Fist que bueno esta familia yo dije pues a ver de las películas de Navidad que más me han gustado las más recientes de Netflix sobre todo ¿quién ha sido la protagonista? Vanessa Hodgett o como sea que se pronuncie de su nombre perdón que lo estoy masacrando la chica de High School Musical creo que era ella qué horror no lo sé y bueno y está de protagonista de Navidad en varias perdón de protagonista en varias películas de Navidad y dije pues la voy a descargar de la galería y luego pensé pues a ver otra persona otro protagonista y me acordé de la película de Holiday que es una de mis favoritas que está Jude Law en ella y pues lo descargué y bueno aquí Jude Dasher y Vanessa Dasher están casados realmente el apellido de él es Fist pero bueno él vamos a hacer las cosas diferentes él adoptó el apellido de su esposa Vanessa y bueno estos dos tortolitos viven con sus padres está la madre de Jude que es Sophia Fist y Sophia es una de las Golden Girls y está el padre de Vanessa que se llama Kelvin Dasher lo curioso es que estos dos se están dando cuenta que sus padres están desarrollando algo más que una amistad así que a ver qué tal va a ir solo qué más tenemos por aquí aquí están los Gingerbread que son hermanos están conformada la familia por Taylor Gingerbread Taylor trabaja como manager regional de una empresa muy importante pero su verdadero sueño es la comedia ella quiere ser joke star quiere hacer stand up comedy quiere triunfar en eso y su hermano Mark trabaja con las plantas en jardinería en botánica y está comprometido y se va a casar con una de las mejores amigas de Taylor y bueno importante Taylor también es una de las mejores amigas de nuestra protagonista Holly que la veremos de última y bueno por ahora ¿qué más tenemos? tenemos a los Locke que aquí están que aquí está Mónica Mónica Locke es la hermana de nuestra protagonista Holly y es hija de los Snowflake Snowflake es la hija mayor y bueno Mónica y Holly no se llevan muy bien en realidad tienen muchos años peleadas sobre todo porque Mónica es la persona perfecta ha sido siempre la hija perfecta es súper talentosa súper guapa súper inteligente es un genio y pues eso a Holly siempre le ha producido ciertos celos en verdad eso es otro aspecto muy importante de las películas siempre hay alguien que que quieres pero que odias y bueno también en la vida real pero sobre todo en las películas está muy marcado siempre es un hermano o una hermana tiende a ser eso y bueno Mónica está casada con Jack Jack Locke Jack trabaja con animales Mónica tiene una startup o invierte en startups y bueno ambos tienen dos niños dos gemelos que son Emily Locke y James Locke y bueno ahora Mónica está embarazada de su tercer bebé así que a ver qué tal y bueno finalmente si no me olvido de nadie me parece que no a ver no creo que no aquí vive nuestra amiga Holly como decía esta es Holly y bueno como decía Holly dejó atrás su vida anterior cuando descubrió que su novio la engañaba con otra chica además perdió su trabajo y decidió volver a su pueblo natal y recuperar su vida y seguir su nuevo sueño de convertirse en una florista aquí está la aspiración que me la descargué también de este contenido custom content así que pues a ver si lo logra y bueno Holly como vemos típica protagonista le encanta leer es bastante torpe pobrecita y pues digamos que el amor y el coqueteo y esto pues no se le da muy bien así que lo típico siempre encuentros incómodos pues así y Holly vive con Bev Beverly Polar se llama ella que Bev tiene una pastelería que está en Brindleton Bay nunca sé decir esto luego la vamos a ver y ella también tiene una aspiración customizada que quiere ser una pastelera famosa en resumen y Bev es también amiga de Taylor y es la que está comprometida con Mark el hermano de Taylor con este chico que vemos ahí así que pues perfecto la boda es pronto así que ya lo veremos cuando cuando empecemos a jugar otro aspecto muy importante en la historia para contar un poco cómo se desarrolla de dónde viene porque no es sólo que Holly ha vuelto a recuperar su vida y que tenemos que alcanzar la aspiración y ya está no pues resulta que Willow Creek organiza todos los años un festival de invierno un festival una feria de invierno que es muy famosa en todos los Sims 4 es muy relevante muy importante y pues resulta que este año el alcalde este señor de aquí acaba de anunciar que por primera vez en muchísimos 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 años Sims la feria de invierno no se va a realizar no hay dinero para ello a qué se debe la pérdida de dinero pues a saber podría ser la misma mala gestión del alcalde quién sabe pero bueno eso no lo comenta y pues la gente está furiosa triste indignada y pues claro Holly no se lo puede creer que le pasen tantas cosas malas y justo una de las cosas que más le gustan de su pueblo es la feria de invierno y que ahora ni siquiera eso pueda tener entonces ella ha decidido salvar la feria de invierno así que la misión de Holly no es solamente rehacer su vida comenzar a trabajar en su sueño de ser florista sino salvar la feria de invierno de Willow Creek entonces esto cómo va a funcionar he puesto que en la vida de los sims esté en modo largo también que las estaciones duren siete días creo que es lo máximo por lo tanto el calendario sim se está dividido en cuatro semanas y las cuatro semanas serán siempre invierno por supuesto y cada semana cada semana sim nuestra querida Holly va a tener que alcanzar ciertos objetivos que digamos los he ido estableciendo para que vayan de acuerdo a la perfección de las películas de navidad así que ya veremos poco a poco y bueno cada semana hay objetivos primarios con los que si no se logran no se puede avanzar es un fallo directamente del reto y hay objetivos secundarios que van aportando puntos extra y te dan ciertos beneficios según avanza la historia así que pero bueno los iremos viendo poco a poco y a ver si Holly triunfa y muy importante salvar la feria de invierno empezar a trabajar en sus sueños y por supuesto encontrar un nuevo amor no estamos completos en una película de navidad si la protagonista no encuentra el amor así que ya veremos y pues también es una buena época tal vez para reconciliarse con su hermana quien sabe y bueno vamos a presentar un poco el resto de de sims que tenemos en otros mundos que van a ser importantes en algún momento por ejemplo en Newcrest tenemos un orfanato que digamos que en cada película navideña siempre o muchas veces surge el tema del orfanato así que pues nuestra protagonista tendrá que hacer algo aquí para ganar puntos también tenemos un ancianato que también Holly lo tendrá que visitar para lograr algo y luego tenemos aquí bueno contarlo bien después del anuncio del alcalde de que la feria de invierno quedaba cancelada este año por primera vez en la historia de Willow Creek pues hay dos asociaciones muy importantes que formaban parte de esa feria que eran digamos la base de todo la asociación de artistas y la asociación de vendedores entonces por supuesto están furiosos con el alcalde y con cualquiera que les quiera hablar de la feria no quieren escuchar nada y claro Holly tendrá que visitar estos sitios y hacerse amiga de por ejemplo aquí en la asociación de artistas tendrá que hacerse amiga del presidente convencerlo para que la ayude a que la feria salga adelante sí o sí de que tenga el apoyo y decirle que ella también hará lo posible para que ocurra pero claro sin apoyo pobrecilla no lo puede lograr entonces ¿dónde encontrar el apoyo? pues primero en la base en el origen de las cosas y pues tendrá que hacer lo mismo también en la asociación de vendedores donde tendrá que convencer a la presidenta Jane Lill de que la ayude también para digamos luchar contra la alcaldía conseguir el dinero y pues lograr que se celebre la feria la feria de invierno y luego tenemos aquí en San Mishuno que Holly vivía aquí en San Mishuno vivía aquí con su ex novio que pues ahora vivía en esta misma este mismo apartamento aquí bueno la descripción tengo que editarla un poco pero pues vivían aquí ya vivía con Kyle Krampus todos los apellidos de los personajes son relacionados con Navidad la mayoría y pues ya vivía aquí con Kyle y un día después de volvía de hacer ejercicio se lo encontró en la cama con Crystal Grinch se lo encontró haciendo ñiqui ñiqui con esta y pues terrible terrible y pues ahora Crystal vive con Kyle y aquí está felices como perdices y luego tenemos aquí otro personaje relevante que está James Advent adviento que es el como el capitán de la policía de los Sims 4 Fernando Reindeer que trabaja con James creo que no sé qué rango tiene dentro de la policía pero bueno son compañeros de casa está el perro de James que se llama Fenrir y adorable muy lindo precioso y pues muy importante James es uno de los intereses o será uno de los intereses amorosos de Holly que ya veremos cómo cómo va a ocurrir cómo se va a desenvolver esto porque no sólo va a tener un interés amoroso obviamente otra característica es que todo el mundo se muere por estar con la protagonista y ahora vamos a Brindleton Bay y vamos a conocer aquí aquí está la pastelería de de Beb que es la que la amiga de Holly que Holly vive con ella y la pastelería pues nombre ridículo juego de palabras se llama Sweet Scone of Mine que viene pues de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses ahí está el chiste estos chistes así estilo a mí me encantan son muy malos pero a mí me fascina pues está aquí ubicada la pastelería que todavía no está triunfando va poco a poco y aquí tenemos a otro grupo de personajes está Ruby Garland que es la abuela de este chico Adam que Adam por supuesto va a ser otro interés amoroso de de Holly obviamente él en este caso es chef y quiere tener su propio restaurante vive con su abuela y también para ahorrar dinero y toda la historia como no está tan fácil lo económico comparten la casa con su mejor amiga que se llama Sylvia Mistletoe esta palabra es complicadiza Mistletoe pero bien o sea no es tal vez la vida más ideal que se hubiera imaginado Ruby en su vejez pero se lleva muy bien con este par de juventudes luego vamos a Del Sol Valley donde aquí destacan los increíbles Fruitcakes que son una pareja de actores famosísimos Ara y Kwan son súper famosos todo el mundo sabe quiénes son triunfan es increíble increíble y pues ellos viven aquí en Del Sol Valley con sus hijos y su asistente personal y aquí está su gato también Ransi y tenemos aquí a JJ que este chico va a ser otro de los intereses amorosos de nuestra querida Holly así que hay bastante de donde elegir la chica triunfa y por último que recuerde ahora en Sulani tenemos a otro par de personajes que son Corina y Diego y bueno Corina también ha decidido cómo rehacer su vida ella pasó por un problema complicado de salud y decidió mudarse a Sulani y allí conoció a Diego Snowball Snowball Diego bola de nieve y pues viven juntos y están muy enamorados por supuesto y bueno muchas cosas más le han pasado a la pobre Corina pero poco a poco lo iremos contando así que pues volvamos aquí a Newcrest y básicamente esa es la historia se desarrolla principalmente aquí en Willow Creek pero bueno abarca varios de los otros mundos vecindarios como se llamen así que nos iremos moviendo allí y pues por supuesto haremos todo lo posible para que Holly la historia de Holly sea digna de una película de Navidad que quién sabe la pueda adaptar Netflix el año que viene y pues por ahora ya estamos así que iré haciendo como varios episodios para contar la historia y a ver si logramos todos los objetivos que tenemos planteados y bueno muchas gracias por haberme acompañado hoy bueno aquí inaugurando el canal y nos veremos escucharemos leeremos muy pronto así que muchas gracias por todo y recuerda que si te gusta te interesa la serie pues un like un comentario suscríbete así que así estás actualizado de todo y bueno muchas gracias y un gran beso y un gran abrazo un gran beso un gran beso un gran beso